Guau, 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 guau Ando por el barrio, repartiendo ese chino Ey, yo no tengo ningún cariño Es de la playa, es de niños Porque es de arena y lo debo partido Mi hermano hoy ya se quebró Hablando de la ciencia, mi hermano ya mejoró Claro que los voy a matar a puro pittal Porque esa es mi ciencia y esa es mi método Es un método, pero la métrica es ciencia Porque aquí le pongo la partencia Y esto soy la evidencia Recretando el contenido de ciencia Porque la métrica es la matemática aplicada Ya os vale, hago algo que se equivale Antisociales no saben de ciencias sociales Pero esto acuta No me hubiera ni química ni con una prostituta No me hubiera que esto es una denuncia Es de la parte que viene con su frecuencia Yo para, amigo, la torpeza Yo no quiero parar en su dinero Con pesa Mi hermano, por pesa es cali En esto mi hermano yo sé que en esto no sale Claro que esto no es evolución En que gasto es una evolución Detrás de él como diandertalis Somos y como nandertal Pero ahora soy el man que viene batido Como un modo animal Soy salvaje a la hora de mi propio lugar Que me ven esta criticar Si no me conozco es un poca mal Yo qué te pasa nene Empieza a agarrar Yo quiebro como quiera Todo de n Este no lo contiene Yo soy el que une a estos n No, no tiene n Si no tiene esa autoestima Solo sos el que autoestima Le gusta la marihuana en la esquina Porque piensa que su ciencia es el Huiz Khalifa Es el Huiz Khalifa Amigo contento De ciencia mi hermano Porque este es mi complemento No soy ruta Por con el átomo Con tres Con tres decisiones Son los cuatro elementos Pero bueno este no me dice nada Porque la química no sabe ni paraguas Los cuatro elementos Me dijo pana Come tierra, no tiene fuego Y se ahoga en su agua Cállate pendejo Que eso no me parece lógico Habla la ciencia Porque eso sí es irónico Es ciencia porque es tóxico Es un ser pequeño Porque este maje Es un monómero No me parece sincero Claro mi hermano Es que yo soy un rapero En el sol yo me siento Como Shelton Cooper Porque en la cierre me ofende Llaman ingeniero La bien de esta ciencia Se mueve porque entiendo Creando aquí la conciencia Hablamos de ciencia Pero también veamos nuestro entorno Estamos rapeando Y aquí está quemado Esto todo Yo voy como No veo tu intelecto No científicamente incorrecto Pero bueno lo que vos me decís Son una mala Falla de tesis ¡Bes! ¡Bes! ¿Ey?! ¡Bes! Les presento a mis tres hijos de Charamucas. Porque hay Charamucas que vengo a buscar. Claro que la victoria fue mi primer batalla a cantar. Como tú me vas a sacrificar. ¿Cuál fue la primera en línea? Creo que ni desafierta te acordás. En la batalla te he ganado. Yo soy tu revestir. En la anterior hablas aquí de la tesis. Pero este universitario es tan tonto. Que solamente tomó la foto sin tesis. Sin tesis. Pero sabes que en este momento yo me encuentro bien. Ey yo soy rapero real. Yo soy como la lluvia pendejo porque soy parcial. Vos sos parcial. Pierden los papeles con un parcial. Nemesis. ¿Qué, nene? Vos sos ante mí un kill. Yo soy un nevita con miel. Nemesis del parcero no hay que siempre allí. Ayer me salió un par de botellas por aquí. Y me voy tirando esa mierda siempre del fric. Siempre del fric. Y hermano lo hago en este día. Soy cruzador a base de la energía. Porque te voy a pegar a base de la anatomía. Pero qué es la tormenta si no lleva la energía. Ey. Anatomía. Ok. Anatomía. Yo lo violo como Grey. Yo lo violo como Grey. Es la vieja escuela. La rompen en el freestyle. Yo wey. Pero yo te doy bocanada. Lo suyo suena a pre fabricada. Es lo que pasa con estos freestylers. Y genio es unir conceptos. No mencionar a alguien. Y genio es unir conceptos. Y a mí saber conectar. Es truncular como un verbo actual. Es truncularla, saber conectar. Lo que solo te la van a medir porque está en el bar. Claro. Se está en el bar dice esa persona. Mira que yo vengo en esto y a tener tona. Dice que no usa referencias. Es porque no sabe. Y nadie, mi hermano, en las batallas se menciona. Nadie se menciona ni tampoco a vos. En realidad no lo menciona a los dos. Desfabricada porque yo funciono por calor. ¿Sabes cómo se le llama? Moldeado por destrucción. ¡Moldeado! ¡Pero yo moldeo a punta de destrucción! ¡Yo, pero bueno en esto es mero! Yo me conozco. Por eso no hablo de terceros. De terceros. Te lo digo en esto con mi calco. Háblate moldeado, hermano. Vengo de irlobando. Hermano, pero yo soy charro. Te lo digo, mi hermano. Yo solo sus un poco de barro. Yo, pero voy yo porque esas que las saltaron. Era el que yo seguía, pero en mi moro aquí voy. Hablan de estructura, pero esto va en la impresión. Porque desde mi locura sí las doy. Última. ¿Sabes qué? Yo le causo estrago. No te entendí nada porque rapeas muy raro. Esos pendejos me hablan de barro. Si soy una estructura maya de nahuizalco. Ya decía yo. ¿Pegó? No te entendí nada porque no subieron mis batallas. No te acabo entre Narra, Imael, vos también. Vos también. ¿Ok? ¿Cómo te haces? No te haces por ellos. O por él. 4x4, Libra, Capela. La cuenta de 3, 2, 1. Chau. De este crío yo me río. ¿Sí? ¿Sabéis lo que le da? ¿Qué le da libre al ventrillo? Le doy con claridad. Lo llevé una vez y me suplicó que lo volviera a llevar a la libertad. Llevar a la libertad. Si es de como el departamento porque siempre soy sangre y no vas a sentir paz. Si yo rapeo también de lunes a lunes. Que me habla de crío y que lo creo asume. Que me creo asume. Fuiste a empezar a ir las clases. Qué pobre tu mentalidad que asume. Mira, yo te lo parto. Que tengas esos ojos, no ves nada claro. Ey, yo no ando zapatos pardos. Yo soy un león, tengo los ojos pardos. Ey, no sé qué es lo que estás hablando. Que la playa y los buses, hermano. Yo soy un capitán porque me voy puseando. O no soy un dog, no vas a pardos, vas a lados. Mira, yo sé lo que hay que hacer más que marineros, capitán. Ey, él se habla de ad hoc, pero le va a comprar moda a los doggies y dice ad hoc. Pero en eso no soy el tuccai, soy como la moda. No soy el número 10, solo soy un pai. Sabes que te hace falta además de algo que no entender, criticar, probarla para tal vez así tener un poquito más de creatividad. Porque no es lo que has sido ni lo que serás, sino es lo aburrido y lo que aburrirás. Pero toda esa la mente tú lo puedes resolver. Se vuelve con estudiar, no con fumar y comer. Eso deberías de entender. Mi inteligencia no puede ser que tengo señores lúcidos y consumir el interés. Ey, un buen aplauso que te está por la pantalla. La canción es suya a la cuenta de 3, 2, 1. Va a sanar el olvido.